Te noto triste, pequeña amiga, hay en tus ojos dos lagrimones Estás llorando que han hecho daño, tu amor primero para siempre se ha marchado Estás mirando todas las cosas, las cartas viejas, marchitas, rosas Y entre tus manos tienes temblando aquella foto que una vez te ha dedicado Cuando se pierde un gran amor, es muy difícil olvidar Cuando se pierde un gran amor, ya nada tiene explicación Cuando se pierde un gran amor, es muy difícil olvidar Cuando se tiene una ilusión, se ama y se pierde la razón Estás mirando todas las cosas, las cartas viejas, marchitas, rosas Y entre tus manos tienes temblando aquella foto que una vez te ha dedicado Cuando se pierde un gran amor, es muy difícil olvidar Cuando se pierde un gran amor, ya nada tiene explicación Cuando se pierde un gran amor, ya nada tiene explicación Cuando se pierde un gran amor, es muy difícil olvidar Cuando se tiene una ilusión, se ama y se pierde la razón Cuando se pierde un gran amor, llega el otoño al corazón Cuando se pierde un gran amor, ya nada tiene explicación Cuando se pierde un gran amor, ya nada tiene explicación Gracias por ver el video.